La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, autorizó el uso de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por laboratorios de Johnson & Johnson, que cuenta con un 66% de eficacia. Según el doctor Alejandro Lagos, la gran ventaja de dicha vacuna es que solo necesita una dosis, lo que requeriría menos personal técnico. Bueno, mire, todas las vacunas que han salido con carácter comercial tienen un propósito. El propósito es disminuir que la enfermedad siga avanzando, es decir, disminuir la mortalidad de la gente que no se enferma y la gente que no se muera. La última que ha salido es la de Johnson & Johnson, una empresa belga que ha tenido muy buen acogimiento a nivel mundial al máximo, ¿verdad?, de que el mecanismo COVAX ha solicitado 500 millones de dosis en los países más desarrollados como los Estados Unidos, como Inglaterra, la están aplicando, están solicitando, toda Europa está solicitando más vacunas de estas. Y es precisamente porque esta vacuna tiene como oportunidad, ¿verdad?, diría yo, para los países pobres es de que solo es una sola dosis. Eso requeriría menos personal sanitario para aplicar, ¿verdad? No tendríamos que estar haciendo proyecciones futuras, ¿verdad?, en proyectos para gastos en una segunda dosis. ¿Qué es lo que tiene Vendada Sputnik? ¿Qué es lo que tiene AstraZeneca? ¿Qué es lo que tiene BioNTech? Todas las vacunas tienen márgenes de seguridad comprobadas. Lagos reitera la importancia de que la población pierda el temor a estas vacunas y de igual manera no olvidar mantener las medidas de prevención del contagio. Muchas personas tienen la idea de que son dañinas, de que les va a dar alguna reacción, ¿verdad?, que va a poner en riesgo su vida. Pues quizás hay que recordarles, ¿verdad?, que todo medicamento que se ingiere a través de la vía oral o vía parenteral, pues puede dar una reacción adversa, puede dar una reacción anafiláctica, puede dar una reacción de alergia. Sin embargo, pues eso es normal. Uno de los mecanismos por el cual nosotros vamos a asegurar de que no nos contaminemos es precisamente la protección. El aplicarse la vacuna no sustituye las medidas preventivas. Eso debe estar claro, ¿verdad? La medida preventiva es la regla de oro, precisamente, ¿verdad?, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento seguro. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.